que yo no entiendo de veras elon musk dice que su top meme coin dogecoin sigue siendo su cripto activo favorito pero porque él sigue diciendo esto yo no entiendo cuál es la verdadera razón en una entrevista con el worldstreet journal musk explica por qué todavía prefiere la meme coin dogecoin que fue creada como una parodia de la criptomoneda líder bitcoin por qué por qué cuál es el afán de él yo no entiendo realmente yo lancé la pregunta mi gente en mi cuenta de twitter en el cual pregunté realmente no entiendo el afán de elon musk con dogecoin y una persona que me sigue que se llama carlos guzmán me dijo ideas mías pero es uno de los creadores saludos hermanos dios te bendiga posiblemente puede ser eso dígame déjeme saber en los comentarios usted piensa igual que él no nunca sabe mi gente todo es posible en esta vida esto fue un artículo que yo estaba leyendo en el cual elon musk dijo las razones por las cuales él está tan optimista con dogecoin esto fue una entrevista en el world street mi gente en el cual él está explicando por qué todavía él prefiere a dogecoin mi gente quiero darle un poquito de sabiduría y datos mi gente los bloques en la blockchain de dogecoin son creados de cada minuto y la recompensa para los mineros es de 10 mil dogecoins qué significa esto que de cada minuto se están emitiendo 10 mil monedas de dogecoin mi gente esto es básicamente un cripto activo que es súper mega inflacionario mi gente pero vamos a traducir y entender por qué y lo más está tan optimista con dogecoin y la oración roja dice lo siguiente dogecoin es mi tipo de cripto moneda favorita porque tiene el mejor humor y tiene un perro what línea azul dice lo siguiente más dice que será divertido ver que un activo que se creó como una broma se convierta en una moneda global la declaración se produce en medio de informes de que twitter va a introducir cripto pagos en la plataforma de micro blogging oración violeta dice lo siguiente que esto es lo que él dice un amigo mío dice que la explicación más irónica es la más probable y que el resultado más irónico para la moneda sería que se hizo como una broma para burlarse de las cristo monedas el resultado más irónico sería que se convierta en la moneda mundial mi gente eso básicamente esto es una apuesta que él está haciendo basado en sus ironías que él está apostando obviamente verdad pero como siempre digo mi gente los números no mienten vamos a hacer aquí un ejercicio matemático si lo dije un ejercicio matemático para los burladores que no les gusta que yo diga eso y lo voy a decir ahora más si vamos a hacer un ejercicio matemático mi gente ahora mismo dogecoin se encuentra en 7 centavos su suministro en circulación es nada más y nada menos que de 139 puntos 5 billones de monedas en una criptomonedas que es inflacionaria aquí tenemos cuando registró su altan hay que se los tengo que mostrar que fue en mayo 8 del 2021 dos años atrás y fue de 73 centavos y ha disminuido un 90.36 por ciento todo esto se los estoy mostrando para que vean el ejercicio que vamos a hacer que es sumamente importante y de esta manera es que yo analizo los cripto activos ok nos vamos la historia y aquí está mi gente mayo 7 ese día abrió en 58 centavos su precio el precio más alto que se registró en ese día fue de 73 centavos el precio más bajo durante ese día fue de 52 centavos y cerró en 68 centavos el volumen fue de 28.6 billones de dólares y el market cap que esto es súper importante cerró ese día con 88.6 billones de dólares hacemos este ejercicio matemático para poder descifrar cuántas monedas de circulación había en ese momento ahora mismo en este momento hay 139.5 que van a ver la gran diferencia de la que yo busco cuál es la inflación por año de dogecoin y la inflación por año es de 5.14 por ciento que como podemos ver está demasiado alta boom aquí tenemos la nena esto es básicamente para los miembros del canal mis membresías son más económicas que una comida de mcdonald deje de comer mcdonald por un mes un día un día solo y usted va a poder tener obviamente el dinero para invertir en mis membresías mi gente voy a ponerlo más grande para que lo puedan ver mejor miren mi gente miren qué sencillo es utilizar estas calculadoras para traer razón y para poder ver si es viable de que esta criptomoneda pueda alcanzar un precio de un dólar dos dólares con las monedas que existen ya en circulación miente cuando esto fue en el 2021 ven aquí 2021 dogecoin se encontraba en su horta más hay para ese día en 73 centavos registró un market cap de 88.6 billones de dólares que cuando sucedió eso las monedas en circulación eran de 121.4 billones de monedas nos encontramos 2023 el precio actual es de 7% ven aquí que ha reducido ha bajado un 90% todo se ve bien su market cap actual es de 9.7 billones de dólares ha bajado drásticamente verdad lo podemos ver aquí bien claro las monedas en circulación son de 139.5 billones de monedas ven que sencillo es usted simplemente a poner la información en las áreas amarillas y se auto se auto calcula los espacios en blanco que son lo que estamos tratando de analizar verdad eso que quiere decir esto esto lo que quiere decir es que la inflación de monedas del 2021 al 2023 en cantidad de monedas fue nada más y nada menos que de 18 billones de monedas mi gente en dos años que equivale a un 14.84 por ciento aquí simplemente estamos analizando un precio futuro de 2 dólares que equivale a un 2 mil 857 por ciento si este escenario llegará a suceder obviamente de la alza desde los 7 centavos hasta los 2 dólares este es básicamente el aumento en el porcentaje si esto sucede verdad aplicando la inflación anual que les mostré que es de un 5.14 por ciento que equivale que se van a emitir mi gente es el suministro en circulación se va a inflar por nada más y nada menos que 7.1 billones de monedas mi gente esto es un número gigantesco que va a elevar la moneda de circulación que nos encontramos ahora de 139.5 billones de monedas a 146.6 billones de monedas que equivale a un market cap mi gente 293.3 billones de dólares mi gente donde nos encontramos a donde tiene que llegar con una inversión requerida de cuánto 283.5 billones de dólares para poder elevar el precio a 2 dólares aparezco de nuevo si usted me dice no louis dos dólares mucho vamos a ponerle un dólar vamos a hacerlo con un dólar de ejercicio matemático y aquí está eso para poder elevar el precio de 2 con a un dólar de dónde está estamos hablando de un 1429 por ciento que equivale de una inversión nueva requerida de cuánto de 136.9 billones de dólares cuando aplicamos la inflación anual mi gente que va obviamente a emitir mi gente 7.1 billones de monedas mi gente no sé qué usted piense de este ejercicio matemático soy haters pero tengo que seguir con mi vocabulario que usted piensa mi gente será dos coin una moneda que usted está optimista será algo inteligente invertir en esta moneda déjeme saber su opinión en el área de los comentarios mi gente porque voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios yo por lo menos por lo menos quiero ser transparente yo no estoy invirtiendo en 2 coin yo estoy invirtiendo en otros proyectos también me interesa a mí me interesan más los proyectos que tengan suministro máximo fijos con pequeñas cantidades que hay donde en mi opinión se puede generar bastante ganancia mi gente espero no no estoy en contra de 2 con lo que no se enoje conmigo eso déjeme saber su opinión en el aire de los comentarios si hace sentido la teoría de y los más y vamos a ver qué sucede en 2024 20 25 20 26 a ver si ya estamos atravesando por ese bull market que todos estamos ansiosos gente mientras quiero mucho muchísimas gracias por el apoyo como siempre les pido bendiciones éxitos y y